Aquí están sus hierbas Voy a hacerme un tecito para calentarme los huesos Ya está caminando mejor con el bastón que le traje ¿Y llamas bastón a esta fregadera? Doña Rita, no sea así Se lo arreglo con mucho cariño Hasta Pablo me ayudó para que pudiera caminar bien Después de que el jacal casi la descalabra cuando se cayó Buenas noches, doña Rita Yo vengo a ver a la gata Don Italiano, que chula sorpresa Mira gata, el Italiano vino a verte Ragazza mía, buena noticia Y mira lo que te trajo, mira Bueno, es que como Mahoma no va a la montaña La montaña viene a Mahoma Cuesta fiori, solo para ti ¿Y por qué no tomas las fioris gata? Quizás no te gustan estas La gata Dime cuáles son las preferidas tuyas Y mañana mismo te lleno este jacal Toda la curva Toda la curva de este jacal con esas flores Yo no quiero nada Permítanos un momento, don Italiano Vamos, vamos, vamos Vamos Pero qué estupidez estás haciendo ahora Hasta se le olvida que ese viejo abusivo me quiso besar a la fuerza Lo único que no se olvida es el hambre Así es que ahora mismo te me comportas y le aceptas las flores al italiano No quiero ¿Vos se las aceptas o te corro de mi jacal esta misma noche? No, doña Rita En la calle hay muchos peligros Ya lo sabes ¿Qué cosa sucede, ah? Nada, don Italiano Le digo a la gata que vamos a ofrecerle un cafecito ¿A qué digo? Vamos No, yo pongo el agua Y que ella lo atienda, como se debe Recibe las flores, muchacha Gracias, señor Gracias Tú eres lo mucho más linda que la más bella flora Gata No te quedes pasmada Invita a pasar a don Italiano Pase Pase Pase, don Italiano Gracias, gracias, Tati Por favor, siéntese Hay que ver, don Italiano Usted sabe cómo obsequiar una dama Y esto me recuerda Los ramos de flores que le mandaban todos los anilladores a su madre ¿Cómo? De modo que la su madre de la gata fue una grande artista Sí, señor Un artista de verdad No como los de ahora Que dicen que cantan y bailan Y no saben ni el dorre mi fazón Bueno, mi amor Bueno, mi amor